Bienvenidos una vez más a su canal, una vez más a su amigo José Vázquez Jr. Y hoy presentamos este demoledor de The Wall, así que acompáñanos. Presentamos el Dero Y5-911K de The Wall, el libre de carbones que está ingresando al mercado bastante bueno. Este viene con nada más y nada menos que 18 amperes de potencia, viene con 27 Joules y desde 810 golpes por minuto hasta 1620 golpes por minuto. Algo muy importante que destacar, como lo comentamos, es que viene con libre de carbones y aparte en esta de aquí es un selector de velocidad, sí, de 11 kilos y con selector de velocidad. Pero muy importante que en la parte donde dice service es porque esta luz cuando prende de color amarillo es porque necesita ya llevarlo a un centro de servicio para darle el mantenimiento adecuado. Es muy importante, recuerda, libre de carbones que está en la parte de aquí ya marcado y como te comentamos de 18 amperes de potencia. Ahora te vamos a demostrar cómo funciona. Lo conectamos y aquí viene su interruptor de encendido en esta parte de aquí. Solamente oprimimos y empieza a trabajar sin ningún problema. Aquí vamos con las velocidades. La velocidad 7, 6, 5, 4, la 3. Y así es como está la velocidad número 1 para que puedas identificar la diferencia. Aparte de que viene con su mango 360, solamente oprimes, perdón, enroscas y tú lo puedes manipular a la posición que requieras sin ningún problema. Así es como funciona el 360 y pues obviamente lo puedes girar también sin ningún inconveniente. También importante, aquí en la parte de la punta viene la orientación que tiene que ir, el cincel sin ningún problema, solamente jalas hacia la derecha izquierda, insertas tu cincel y tan tan. Eso es todo lo que tendrías que hacer sin ningún problema. Algo muy importante que debemos de notar, aparte de que el libre de carbones, por ser eléctrico, es que aparte tiene aquí un pequeño espacio para que tú puedas insertar un dispositivo que se vende por separado que es llamado Tool Connect. Este puede descargar una aplicación en Play Store o App Store sin ningún problema y puedes empezar a vincular tu herramienta con tu aplicación o tu smartphone sin ningún inconveniente. Y así poder darles el seguimiento de tu herramienta como lo han hecho algunas otras marcas. Recuerden que estos y más productos los pueden encontrar en esta tienda en línea www.ferrexa.com.mx, seguir nuestras redes sociales que están en pantalla y visitarnos en López57 y Luis Moya número 49 en la Colonia Celso. Somos Ferrexa, especialidades, lo nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!